Vamos a probar a la Wempul Oscura, me gusta mucho, se ve bien, no se porque a muchos no les gustó, pero a mi si me gusta, miren, como no me va a decir que no, pero bueno antes de eso vamos a ver que me toca en los CTPs, a ver si tengo suerte, uno de percepción, la verdad es que si esta bueno Pues hasta ahorita nada más salió este uniforme nuevo, si vemos dentro de los uniformes, pues todos los uniformes ya tenemos todos, porque este juego nos da demasiadas cosillas, inclusive por ahí tengo dos pero son de paga, todos los que me faltan son de paga Este de Wempul, que bueno que no lo compré, porque obviamente este tiene que ser un poquito mejor, y la verdad es que este juego da tantas cosas que tengo todos hasta en, todos los uniformes ya los tengo en míticos El de Wempul casi, tengo todos los tier 3 que me gustan, inclusive acabo de subir al Adam Warlock, pero miren, 481 uniformes, casi todos en míticos, y ya tengo todos subidos en tier 3, todos trascendidos Y nada más, lo único que me hace falta es estos a nivel 70, pero este juego regala tantas cosas que hasta me alcanza para subir a cualquiera que yo quiera Tengo un montón de material para subir todavía más, y un montón de bios, y eso que me la paso subiendo personajes Subía unos cuantos hace poco, y el material de tier 3 es el que me hace falta, mira tengo hasta 6 de estos Tengo 4 de estos, por si sale alguno premium Y material, no sé cuánto tengo de material A ver déjenme ver, para un, para subir a tier 4 es lo más, esto es lo más complicado hasta ahorita Este, esta alma es lo más difícil, pero bueno vamos a probar a la Wempul ya para no serla de emoción Hacer eso Miren ahí está más o menos bien Ok Ok Vamos a ver Ahí está más o menos el, el daño win Perfecto Y ahorita la última Ahí está Cuatro Vientos, ahí está Cuatro quince Cuatro quince un morales Vamos a ver la Wempul de una vez De una vez ya la Wempul Vamos a ver la Wempul ya Cuatro quince, eh Así que vamos a apuntar aquí Cuatro quince es lo que tenemos que superar Si la Wempul lo supera o lo iguala Bienvenida a tier 4 Si no, F Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí me atoró un poquillo Pues la verdad es que Está durmiendo mucho Pero no está tan rota como yo quisiera Vamos a ver Esta me gusta mucho Pero depende mucho de la 6 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Perfecto Ahí Pues es que el morales Si es bueno La Spider Wind No es tan buena Entonces si está Si está buena Si está Si está muy recomendada Mira esta También esta es buena No tanto Como el morales Pero miren que Si está Está un nivel muy alto Esta sufre mucho más No Así vale la pena subirla Ok Está casi mismo nivel Así que aprovechando su proc de daño Está mejor O sea que esta Requiere un CTP Loquillo Así que vamos a ponerle un CTP Loco Por lo menos si Casi igualo Ya con este el proc Ya no va a ser ningún problema Digamos así Super rota Que digas Wow Increíble Pero no hay otra mejor Velocista Mujer Villana Así que vamos a subirla a Tier 4 Obviamente no me va a alcanzar Porque acabo de subir al A este menso Pero vamos a ver Con lo poco que le suba A ver si le gana En En ABX A Al anterior top ¿No? El morales Si está muy roto Pero me gusta más esta Porque es villana Es que el morales Es El morales lo malo Es que es Ese héroe Eso es lo malo Que Que ese héroe No va a alcanzar El material Aunque tenga El 25 de descuento Así que ya la subiré Después Pero vamos a ver Con este Con que los En 30 creo que si me alcanza Con que tenga en 30 Con eso Ya no me alcanzó Ya no me alcanzó Miren Me consumió demasiado ¿No? Bueno Vamos a ver así Si le gana Al 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 top ¿No? Bien Vamos a ver Hasta la primera Miren Miren que bonito Vamos a ver Miren van 3 millones Hasta la primera Cancelación Porque Por eso de que no Cancele o algo así Puede hacerse Luego nos baja puntos Pero vamos a ver Cuanto llega Miren que todavía No es tier 4 Así que me puede Sorprender aquí Porque va a llegar A los Yo creo que 6 millones ¿No? Vamos a ver Hasta la primera Cancelación Miren van 6 A los 7 Si llegó 7 7 7.20 Y a ver La buen pull Es injusto Porque es tier 4 Pero vamos a ver A lo mejor hasta la igual Y no es tier 4 todavía Si llego a los 7 Vamos a ver La buen pull La buen pull va bien Dos milloncitos No va tan mal No va tan mal Cuatro milloncitos Todavía no es tier 4 Me gusta su votación Seis milloncitos Es muy cómoda De usar Un milloncito menos Seis millones O sea Un milloncito Y miren que No es tier 4 No es tier 4 O sea que es Si la va a superar Cuando sea tier 4 Ya la probaremos En tier 4 Cuando me alcance El material Para subirla No está tan rota Como dicen Pero si es la mejor Velocista que hay O sea le dimos Un poderoso Casi casi Es nivel 80 Ya lo va a subir A tier 4 Pero así que diga Super indispensable No yo creo que sale Otro villano Y la reemplaza Hasta ahorita Le gana por poquito A la A la mística La ventaja Es que la mística Te potencia Y demás Igual hasta yo Prefería la mística Por el simple hecho De que te potencia Se me hace un poquito Más útil Y no está tan rota Ya la veremos En tier 4 Pero así Normal En jefes Y demás También Inclusive hasta Yo creo que hasta Spider Hasta el mind morales Yo creo que le va Le va ganando por poquito Hace más daño El morales Pero si es un buen traje O sea que si la compras Si es de lo mejorcito Que hay Por el simple hecho De que es mujer Velocista Villana Y casi no hay Si ponemos Super villano Femenino Velocista Veemos que hay muy pocas Entonces por eso Vale la pena Aunque esta Potencia y demás Pero si vale la pena Porque Hay muy pocos Y este traje Pues ya saben que No es tan fácil De conseguir Este es de paga Este es de paga Esa no 3 de paga Y esta era 4 Pero ya la quitaron Así que Si yo creo Que si la compraría Así que ya Ah los trajes que pide Cierto Cierto Los trajes que piden Mira los trajes que pide Es La avispa Wong Bestia Kitty Prye Oh nos pide Kitty Prye Y Beta Y Beta Lo más importante Pues es el Wong Nos pide a Beta No se como andamos De esquiva Si no subo A la otra Andamos un poquito Pobres de esquiva Así que vamos a subir A la Ya que va a ser Un top Vamos a subir A la Kitty Prye Y así ya tenemos Un traje más A la Kitty Prye Sube 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 Pelayo Sube Bueno la Kitty Prye Ya subió Vamos a acomodarlo Un poquito Nada más porque Nos da Ni si que le falta A la Kitty Prye No se si le faltaba Recarga o no Pero la Kitty Prye Ya saben que no salió Tan buena Ya con eso Ahora si ya topo En En esquiva Si ya topo en esquiva Le falta un poquito De daño crítico Se lo podemos meter Con Urus Yo creo que le podemos Aquí si Ya con esto Ya Me falta Más ataque De físico Pero ya luego Se lo pongo Ahí está Así topado 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 Bueno pues listo La verdad es que Muy buena Pero nada sorprendente